Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El mensaje que recibió el príncipe Harry de su hermano William tras su entrevista con Oprah. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El segundo volumen de la docu-serie del príncipe Harry y Meghan Markle se adentró en su decisión de sentarse con Oprah Winfrey para una entrevista bomba, así como en otros momentos inéditos que jamás antes habíamos conocido. En esta última entrega de la docu-serie Enrique y Meghan, los espectadores pudieron ver cómo Meghan Markle leía por teléfono a su íntimo amigo Tyler Perry el comunicado del palacio de Buckingham sobre la entrevista, que decía, Toda la familia se entristece al conocer el alcance de lo difíciles que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las cuestiones planteadas, en particular la de la raza, son preocupantes. Aunque algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y serán abordados por la familia en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia. Tras ese instante, las cámaras que se encontraban allí con el matrimonio presenciaron el momento exacto en que Harry recibió un mensaje de texto de su hermano, el príncipe William, sobre la entrevista, lo que llevó a Meghan a colgar el teléfono con Tyler Perry y ayudarle a procesarlo. Aunque no se vio ni se comentó exactamente lo que William le envió a Harry, sí que Harry se pronunció al respecto y, girando la pantalla de su teléfono para enseñárselo a Meghan, dijo, ojalá supiera qué hacer. Las palabras de Meghan Markle se completaron con las de su marido, Estuvimos un año hasta que lo hicimos de verdad. Y sentarnos con Oprah fue una reacción a lo que había pasado ese año. Una actuación bien meditada sobre la que también Meghan comentó, cuanta más distancia había entre que tuviéramos un papel más pequeño en la institución y que viniéramos aquí, más vacío se creaba, y la gente no entendía realmente por qué nos habíamos ido. No hay duda de que la entrevista de Oprah fue una oportunidad para que los Asics contaran su historia en sus propios términos, y dio a la gente una idea exacta de lo que habían pasado antes de dejar de ser miembros de la realeza. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!